Anteriormente en otros vídeos que he publicado justo aquí se los voy a dejar en esa ahí de información que intentaba hablar sobre cuál es el costo de vida en algunas ciudades españolas y en Barcelona cuánto nos cuesta vivir en Barcelona, vivir en Madrid, vivir en España para todas esas personas que están pensando en cambiarse de ciudad o cambiarse de país venir a vivir aquí en España. Pues yo he dado mi opinión personal, pronto empezaremos a hablar con otras personas sobre el tema pero es que además el diario.es ha publicado un artículo que dice el coste de vivir en las 79 principales áreas urbanas de España ordenado de mayor a menor y fue solo publicado hace unos días. ¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal, para aquellos nuevos por aquí yo soy Fabián Bernal, gracias por estar aquí y si aún no están suscritos por favor háganlo y activen esa campanita para que puedan estar pendientes de toda la información que publicamos todo el tiempo en el canal. Muchos saben que tengo un grupo de Telegram donde algunas personas conversan sobre temas importantes para nosotros los migrantes, se piden ayudas y hay personas además que son muy activas y colaboran. Es el caso de Angélica, ella publicó este artículo que no conocía el coste de vivir en las 79 principales áreas urbanas de España ordenado de mayor a menor. Bueno, ¿qué es importante entender acá? Mucha gente nos pregunta, hey, ¿a dónde me voy a vivir? ¿Qué ciudades son mejores? ¿En cuáles hay más empleo? ¿Dónde cuesta menos vivir? Y esas cosas son muy relativas y este tipo de artículos, por ejemplo, intentan explicarlo porque depende muchísimo de varias variables, valga la redundancia. Por ejemplo, no cuesta lo mismo un litro de leche en diferentes ciudades, no se gana lo mismo en diferentes ciudades, no cuestan los alquileres lo mismo en las diferentes ciudades. Así que si mi alquiler es más económico, pero los productos alimenticios son de pronto más caros, pues el estilo de vida podría ser similar y son las cosas que hay que tener en cuenta. Por eso este artículo empieza diciendo, residir en Madrid y Barcelona es hasta un 31% más caro que hacerlo en Puerto Llano o Elda Petre, las conurbaciones más baratas del país. Vivir en Madrid y Barcelona, ah, bueno, ya les había mostrado esto, este artículo es de, acá se lo va, del 2 de agosto de este año, que ha publicado hace solo dos días. Y dice, vivir en Madrid y Barcelona es de media un 20% más caro que hacerlo en el resto de áreas urbanas españolas. Son las dos conurbaciones ciudades con el coste de vida más elevado del país, según un estudio del Banco de España publicado este lunes. Los autores, Víctor Forte Campos, Enrique Moral Benito y Javier Quintana, han elaborado un índice a partir de los precios del alquiler y de los otros bienes y servicios como transporte, enseñanza, ocio, cultura, alimentación, sanidad y hostelería. Del índice se extrae la siguiente clasificación. La lidera Madrid con el primer puesto, a partir de ahí todo es más barato. La conurbación de Elda Petrer en la provincia de Alicante es la más barata de España. Vivir allí cuesta un 31% menos que en Madrid. La información pertenece al periodo 2004-2020 y falta información de País Vasco y Navarra debido a la ausencia de datos sobre los precios del alquiler. Y luego nos pone una tabla supremamente interesante. Esta es la tabla donde nos pone el índice de cuáles son las ciudades más costosas a la más barata y nos pone hasta mostrar las 59 más. Entonces tenemos la tabla con todas las ciudades de España. Recuerden, no aparece ahí el País Vasco ni Navarra. Y nos pone entonces, Madrid sería la ciudad más costosa. Luego, Barcelona, Girona en Cataluña, Palma de Mallorca, Blanes, Lloret del Mar también en Cataluña, Sant Feliu de Guixos, ni idea de dónde es esto, Costa del Sol, Tenerife del Sur, Málaga, Tarragona, Reus, Santander, Torre, La Vega, Arriba en Cantabria, Sevilla, Lleida, Zaragoza, Costa Blanca, Córdoba, Aranjuez, Gran Canarias, Las Palmas de Gran Canarias, Manresa, Burgos, Santa Cruz de Tenerife, Soria, Bahía de Ajeciras, Arrecife, Diego y sigue la lista por 70 y pico de ciudades más. Cada una más barata que la anterior. Hasta que voy a leer las últimas. Las áreas urbanas son, según la definición del INE, ciudades con municipios cercanos que forman su entorno de influencia laboral. Cuando se dice, hey, voy a vivir en un pueblito cercano a una ciudad grande como es Madrid y Barcelona. Se entiende que una localidad pertenece al área de influencia de una ciudad si más del 15% de su población ocupada se desplaza a ella a trabajar. Cosa muy común en Europa y en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia. La gente busca alejarse un poco del centro urbano con conexiones o buenas conexiones de metro, tren, buses porque son mucho más económicas y luego vienen a trabajar a la ciudad con precios más altos que seguramente en las ciudades en las que viven. Alquileres mucho más baratas y alimentos mucho más baratos. Eso es muy común y todo el mundo lo aconseja. Si se puede vivir en esos anillos que rodean la ciudad sería muchísimo mejor porque en teoría es mucho más económico. Las áreas urbanas seleccionadas en el estudio, que supone el 68% de la población española, son las definidas en 2008 por el antiguo Ministerio de Vivienda, hoy Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Los autores explican que, ya que en las comparativas internacionales se ajustan los niveles de renta por el poder adquisitivo de esta, es aconsejable hacer lo mismo entre las distintas regiones de un país. Ello permite hacer una valoración más precisa acerca de las diferencias territoriales en los niveles de bienestar que se derivan de las diferenciales de renta. Sostiene, por otro lado, resulta útil para evaluar políticas públicas que fijan importes uniformes de determinadas rentas para el conjunto nacional. Por ejemplo, ir a lo que explicaba al principio, no es lo mismo un ingreso mínimo vital de 469 euros en Girona, que según esta lista, era la tercera ciudad más costosa de España, la tercera ciudad más cara de España, que en Alcoy y Alicante, la tercera más barata. Obviamente, en la tercera más barata, tener solo el ingreso mínimo vital ya ayudará muchísimo a las personas, pero tener ese en Madrid, Barcelona o Girona no servirá de mucho, aunque muchísimas personas viven solo con esos ingresos. Es muy triste, pero es la realidad de España en estos momentos. Tampoco el salario mínimo de 900 euros, da lo mismo en un área urbana de Aranjuez, que no pertenece a la Conervación de Madrid, según él misma, sino que es independiente, que en la propia capital. En la práctica, hemos visto diferencias de cuantía en ciertas ayudas públicas, como la del anterior Plan Estatal de Vivienda, cuyo programa de ayuda al alquiler jefa fijaba un tope general de 600 euros, ampliable a 900 en determinados ámbitos. Luego nos pone un cuadro de cómo es de caro vivir en Madrid respecto a otras zonas urbanas, y nos pone el mismo cuadro ahora en rojo, y nos pone mostrar 58 más, y nos amplía el cuadro a todas estas zonas de Madrid, comparadas con el resto de España. Entonces, si uno busca ahí, variación Madrid, Barcelona, Girona, Palma de Mallorca, nos pone cuál sería la diferencia. Solo el 1,5 de diferencia entre vivir en Madrid o Barcelona, 9,3 entre Barcelona y Girona, porque volteé la gráfica para ver cuáles son las implicaciones. Lo pueden, como les decía, buscar en el artículo, que está muy, muy interesante, para que empiecen un poco a calcular qué podría ser. Luego termina, el gasto en alquiler es el principal causante de estas vastas diferencias, por dos motivos. Uno es la partida con mayor peso sobre el coste total de vida, de media un 25% destinamos al pago de alquiler, y dos, la partida en la que se observa la mayor disparidad. Según los autores, el coste de alquiler en Madrid y Barcelona fue en 2020 un 82% mayor que en la media del resto de las áreas urbanas. Por eso siempre se dice que vivir en Madrid y Barcelona, y además, según el sector, porque no todos pagamos lo mismo, pues nos puede incrementar muchísimo el estilo de vida en el que queramos estar. Entonces, para poderle decir cuánto cuesta vivir en España, cuánto cuesta vivir en Barcelona, cuánto cuesta vivir en Madrid, había que hacer un cálculo muy serio sobre el estilo de vida de cada una de las personas, cosa que ya he intentado hacer en esos videos anteriores que vuelvo a dejar ahí, en esa y sobre esos temas específicos, pero ya saben, en este listado les aparecen cuáles son las ciudades más costosas, las menos costosas, y también hay que tener en cuenta para eso que también se consigue trabajo dependiendo de lo que uno busque. Barcelona es una ciudad de innovación, de muchas startups, entonces pedir acá trabajar como diseñador, como ingeniero, cosas que tengan que ver con aplicaciones móviles, fotografía, está súper bien, hay otras ciudades donde no me iría, yo sí quiero trabajar en eso, pero dependiendo un poco el estilo de vida también, si no quiero gastar tanto o quiero irme a una isla porque sé que la calidad de vida es un poco mejor en cuanto tengo playas, tengo un buen tiempo todo el año, los alquileres no son tan altos, pero los trabajos tampoco pagan también para nivelar la balanza, cosas que hay que tener muy en cuenta para eso, revisen el resto de videos de los que hablo sobre estos temas y pronto estaremos hablando con muchas más personas por todo el territorio español sobre estos temas. Gracias por estar aquí, no se les olvide por favor dejar su like, suscribirse al canal, activar esa campanita y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Gracias, chao. Gracias.